Buenas chicos, siguiendo con Hearthstone Vamos a entrar a los desafíos por clase Tenemos Druida y Rode Así que si ganamos nos dan más cartas Muy bien Y jugamos, vamos que pasa Listo, ya estamos, estamos, estamos Se supone que es un mazo preparado ya I must protect the wild A ver He dado muy buena mano, creo Madre, hay que pasar Undertaker ¿Qué hace? Bueno, cuando su moneda es un Minion con Undertaker Gana más 1-1 Ok, y yo miro Ah, su moneda es 2-1 Matallamos Claro, tenía que hacer el combo ¿Qué es el objetivo que salga? Oh, no No, no No, no No ¿Qué haces? Está listo ¿Vamos esto? ¿Vamos esto? ¿Vamos? ¿Qué haces? Acta Acta Yeah Do I fail Tent itent I don't want sugar Before me What Money Right I'm taking it now even So I have a copy of this minion at the end of the turn Oh I have a copy of this minion at the end of the turn I have a copy of this minion Oh 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 That's beautiful Let the pain speak to me Let the pain Me está atacando a mi Si me va a atacar a mi solamente No 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 I That I I I I I I I Bien, recuperamos un poquito de terreno, creo Tu ponente, saco una carta, bien Uhhh, que aguento, dec Excelente No, vamos, que se puede Primero es que juego con un druid, de repente Oh, necronite Buena esta carta, no ha acabado Un minion, más dos, más dos, ataque y health Tenemos 4 y 7 Tenemos 2 y 3, alcanzamos, si Se va a recuperar al final del turn Este se muere, no importa Atacamos Ah, al inicio del turno, reyes Muy bien, dama 7 ¿Y que tengo buena? Pues sí Sí, porque si lo mato va a ser un 4-4 No, pero me imagino que igual sale Porque lo destruye, sí, yo creo Así que mantendremos sin atacar esa carta Es que yo creo que la va a romper Son dos rayos Son dos rayos Muy bien Tenemos 3 Cuatro 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 Bien Yo creo que lo voy a, si lo rompe voy a ocupar esta carta Y ahí quedaríamos en buena posición Let the pain speak to me Ganamos Primer desafío Ganado No muy difícil realmente Poison 6 En la segunda parte de estos desafíos Chicos Con la segunda parte de estos desafíos Trataremos con Maexna nuevamente Y el mazo de Rogue Lo que pasa es que es bien difícil De rodar a Maexna sin una carta que te pueda O que te permita limpiar el tablero Y que saca muchos minions rápidamente Lo va a dev Y que estamos de vuelta Hmm Lo de que estaba, ¿no? Ah, ya no creo 3 y 6 Puta Nah, bueno No voy a cenar Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Wow, eso fue bueno. Yo diría que los convertí a los otros. Un random minion. Claro, rayos. 5x5x5, esta huevon. Ya perdió su... así que... Ya perdió su... así que... Mmm... Arturna friendly minion from the battlefield to your hand. Ok. Passa me the Axe Light Spanner. Pfff. No, esperemos. La vamos a ocupar más adelante. Vamos a generar... Más minions. ¡Burlock! Más minions. Vamos a ir. Y para... Más minions. Obviamente va a auto asesinarse a monos para generar mas... Necesito algo para limpiar esto Imagínate... Vamos a tirar... El Dale Saur, o digamos esto Creo que mejor será tirar ese... Y ese... Y este cuesta 2... Y este cuesta 3... Y este cuesta 3... Vamos a hacer este combo... Va a costar 1... Y... Vamos a asesinar... No se si fue excelentemente bueno eso... Pero... Creo que sería mejor ocuparlo con este... Si... Esperemos... Ya... De donde saco esto... Ah... Rayos... Ya... Ya... Yo creo que... Tenemos el Dale Saur... Tenemos este... Y... No... 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 Pero por qué... Ahora debería de tirar al Lovatev, creo. Tuve un 5, me lo voy a negar. 4, 5 sobre 9. Me lo voy a volver, hijo de perra. Oh, yo ni que voy a volver al otro. Si tu oponente tiene 4 más... Ah, muy bien. Podríamos tirar 5, 4. Este y un oponente con... Menos 2 de ataque. ¿Sería S o S? Ojalá que sea S. Concha de tu madre. Oh, perdón. I know. Mira que... Ahora justo nos está controlando más de 4 minions. Claro. Claro. Seis. Todavía no tenemos que jugar esta. La cobra, la cobra, la cobra. Ah, bueno, no importa. Vale. M- makeshield, por Argon. ... Into the bridge. Into the bridge. M-m-m-m... Claro. En estos momentos voy muy bien, así que ocuparemos con dos ataques o menos que tendría que ser ese y vamos a ocupar esta carta, veamos que tal lo bueno Sigamos atacando, ya que veo que Max está muy complicada Ok, excelente Muy bien Big Game Hunter, y tiramos esto Adiós Maxner Que buen combo eso en realidad, para que llena el Ravio el mazo Bien, hemos derrotado Hemos derrotado los dos primeros desafíos De la primera ala de... En Axe Ramas El Ravio creo que lo dejaremos para después Y hay que... Ahora hay que mejorar el tormazo, para hacerlo Y cuando se abre la segunda ala? En dos semanas Aquí hay más cartas buenas Ok, eso sería todo muchachos Nos vemos El Ravio